La presentadora y modelo Lina Marulanda, quien por varios años estuvo con nosotros, falleció esta mañana. El 22 de abril de 2010, el país se conmocionó luego de enterarse del deceso de la reconocida modelo y presentadora colombiana Lina Marulanda, a quien por años vimos en programas televisivos los más importantes del canal Caracol. Una fuerte depresión la llevó a tomar la decisión de lanzarse desde un sexto piso en el conjunto residencial que vivía. Un robo millonario, la separación con su esposo y la presión social que vivía por ser una celebridad fue demasiado para ella, sumado a otra gran cantidad de desdenes por los que estaba pasando que afectaron su salud mental. Si quieres conocer más acerca de la vida y muerte de la famosa, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Todos los días tenemos una cita aquí en las cosas secretas de CMI. Los espero mañana sin falta. Lina Marulanda nació en la capital antioqueña el 15 de mayo de 1980. A los 12 años fue fichada por una casa talentos que al verla supo la capacidad que tenía la joven para ser modelo. Habló con sus padres y por su belleza rápidamente empezó a adquirir fama. Primero que todo tengo que estar en un gimnasio, tengo que tener una dieta balanceada, tomar mucha agua. Desde que empezó a ganar dinero fue la que se encargó de sostener a su familia. Su padre fue secuestrado y además sufría una enfermedad cuyos tratamientos eran muy costosos. Ella era la que los pagaba. La generosidad era parte de su vida. A veces su sueldo no le alcanzaba por estar ayudando a los necesitados. Pero así era feliz. Estudió publicidad y debutó como presentadora de noticias en 2002 en el canal CMI. Pero al poco tiempo entró a formar parte del grupo de figuras estelares de Caracol Televisión. Allí se desempeñó como presentadora de farándula, noticias y también del exitoso programa El Desafío. El último programa en el que participó fue Samuel en la calle del canal Capital. Luego se retiró de la televisión y de la radio para dedicarse a proyectos personales y a ser la conductora oficial de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Es una feliz tarde. Juan Manuel Santos, el próximo presidente de Colombia. Lena Marulanda era una mujer alegre. Le encantaba bailar, reírse y todo esto lo demostraba en los sets de grabación. Con un carisma maravilloso, un humor negro y ácido que pocos entendían, pero que era su sello personal. Desgraciadamente, eso era lo que demostraba ser. Pero en su vida privada, Lena era una mujer triste, opacada, solitaria e introvertida. Sus amigos eran muy pocos. Inclusive su madre llegó a asegurar que el único amigo real fue Iván Lalinde. No tuvo apoyo de nadie, ahora todos se quieren dar el título o la fama, como lo quieran llamar, sabiendo que ella no tenía amigos. El único amigo que ella tuvo fue Iván Lalinde, amigo eterno de toda la vida. Fue el único que yo conocí que estuvo ahí porque peleaban y se arreglaban. Eso era una amistad, pero de resto no tenía amigos. Era la persona más sola del mundo. Contó su madre ocho días después del deceso de Marulanda. Lo malo fue que ella nunca demostró quién era realmente. Siempre mostró ser alguien totalmente diferente a lo que era. Quienes la conocían nunca pensaron que por su mente llegara a pasar algo como esto, sino que creían que vivía crisis como las que todos pasamos en el mundo. De un momento a otro empezó a sentirse muy preocupada por su apariencia física. Era una mujer hermosa y de eso no cabe duda, pero empezó a exigirse para adelgazar más. Teniendo las medidas ideales, no cayó en la anorexia, pero sí tenía un vivo deseo de seguir bajando de peso, manteniendo una alimentación balanceada. Ella creía que siendo más delgada iba a tener más aceptación del público, de los canales y de sí misma. Allí es cuando toma la decisión de apartarse de los medios de comunicación e iniciar con su negocio, junto con otras personas, de accesorios, al que llamó Miselina. Los candidatos desfilaron en diferentes grupos de acuerdo a su tipo de cabello. Y es así como la sensualidad y la elegancia se robaron el show. Invertió todos sus ahorros, pero esos quedaron en nada, porque los números no eran los esperados. A esto se sumó que su empleada de servicio, a quien quería muchísimo y que estaba con ella hacía más de 15 años, la robara. Y como si fuera poco, su segundo matrimonio con Carlos Oñate no estaba pasando por su mejor momento y se encontraban distanciados. Esto la sumió aún más en la tristeza y la soledad, al punto de ser diagnosticada con depresión. Tenía receta médica, pero solo tomó el medicamento un día. Constantemente estaba en supervisión médica, pero no le gustaba que la trataran como enferma, porque así no lo consideraba ella. La presentadora pasaba por el peor momento de su vida, y aunque no decía mucho, cuando hablaba acerca de su estado anímico, era muy contundente. Yo tengo el alma muerta, y cuando uno está muerto en vida, no hay salida. Eso era lo que repetía una y otra vez. Mi hermana me decía que todo el tiempo pensaba que estaba enferma, que tenía algo, pero que nadie sabía que lo que ella tenía no tenía cura. Que era la enfermedad más grave que hay. Cada vez que leía la Biblia se calmaba, decía, yo tengo a Dios. Se mantenía con la Virgen Milagrosa en la mano. Esto contó Paulina, su hermana. Los días pasaban y se veían más de caída, pero esto cambió el 21 de abril de 2010, cuando habló con su esposo hasta las 3 de la mañana, y todo parecía ir bien. Esperarían 15 días más y regresarían para estar juntos nuevamente. Esa noche casi no durmió, y sus padres que se encontraban con ella hacía un mes, la vieron muy bien. Al día siguiente, inició su día muy temprano. Le pidió a su mamá que le preparara su desayuno favorito. Ese día, tenía una pasarela y necesitaba estar bien. Ella se levantó a las 6 de la mañana y me dijo, mamita, hazme el desayuno. Y le hice waffles y salchichas. Hasta me pidió torta de chocolate, que le fascinaba, para que le levantara más el ánimo. Luego me comentó, hoy tengo un desfile, y como no he dormido bien, me voy a acostar un rato. No me vayas a hacer bulla, recordó su madre. Eran las 9 menos cuarto, cuando llamó a su asistente y le preguntó por dónde venía. Carolina Martínez, asistente y amiga personal, le dijo, llegando a tu casa. Ella respondió, bueno, Caro, cuando llegues me tocas. A las 9.30, llegó Carolina, le tocó la puerta junto a su madre, pero ella respondió, mami, déjame dormir. Los padres de Lina estaban en la sala de estar, Carolina y el contador ocupados en la oficina, y Lina en la cama. O eso se cree, porque no se sabe a ciencia cierta qué pasó dentro del cuarto. Eran pasadas las 11 de la mañana, cuando se oyó un golpe muy fuerte. Carolina sintió un miedo aterrador y con insistencia gritó y tocó la puerta de la habitación de Lina, pero no contestó. Llamó al celador, él les dijo que bajaran. Cuando llegaron, Lina Marulanda Cuartas estaba acostada en el piso con la Virgen Milagrosa en su mano, pero sin signos vitales. Luego, de mucho tiempo luchando con la depresión, se cansó de pelear y acabó su batalla. Buenas tardes, arrancamos con una muy triste noticia para el canal Caracol y para el mundo del entretenimiento. La presentadora y modelo, Lina Marulanda, quien por varios años estuvo con nosotros, falleció esta mañana. El mundo del entretenimiento lloró a Mare su partida, y hasta hoy se recuerda como lo que fue, una gran profesional. Aunque ya han pasado 11 años desde su partida, deseamos mucha fortaleza para su familia. ¿Y tú recuerdas a Lina Marulanda? Déjanoslo saber en los comentarios.